En la sombra de la tele, donde el conflicto nace, el que ama la disputa, el problema se marca. Busca la transgresión, sin paz en su corazón, abre puertas de ruina, sin consigue y negación. El que ama la disputa, ama la transgresión, abre demasiado la puerta, busca su ruina y perdición. Que la sabiduría, quien no es fangar, evitando conflictos, buscando siempre la paz. En cada palabra dura, en cada acción sin pensar, la discordia se asoma, lista para atrapar. Más el sabio, evita la contienda y el mal, cierra puertas al conflicto, buscando el bien sin igual. El que ama la disputa, ama la transgresión, abre demasiado la puerta, busca su ruina y perdición. Que la sabiduría, quien no es fangar, evitando conflictos, buscando siempre la paz. En cada palabra dura, en cada acción sin pensar, la discordia se asoma, lista para atrapar. Más el sabio, evita la contienda y el mal, cierra puertas al conflicto, buscando el bien sin igual. El que ama la disputa, ama la transgresión, abre demasiado la puerta, busca su ruina y perdición. Que la sabiduría, quien no es fangar, evitando conflictos, buscando siempre la paz.